¡Mueves en la ciencia niños! ¡Mueves en la ciencia! Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a este Jueves de Ciencia, Jueves en la ciencia niños, este programa que se organiza en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria, desde esta oficina de divulgación y con todo el apoyo del Centro Cultural Casa de las Bombas, este espacio a cargo de la UAMI, en donde normalmente llevamos estas pláticas de manera presencial, pero ahora, bueno, es otra oportunidad, es otro público que podemos llegar a través de los medios de comunicación, de estos medios de comunicación. Y ya lo saben, hoy tenemos una invitada de lujo que nos trae toda su alegría, todo su entusiasmo, ya estaba escuchando la música, ya estaba bailando, así es que no, bueno, esto promete, sigue bailando ahí. Y podríamos pasarnos una hora hablando de su gran trayectoria, pero como solo tenemos unos minutitos, vamos a leerles una muy, muy modesta presentanza de nuestra invitada de hoy, y para eso les presento a mi compañera Pamela Fernández, la licenciada Pamela Fernández, quien es responsable justo de este Centro Cultural Casa de las Bombas, desde donde hoy estamos transmitiendo, porque recuerden que alternamos las cuentas de Facebook, este, a veces le toca a la oficina de divulgación a través de Feria Ciencia UAMI, o a través de este Facebook, arroba Feria, de Centro Cultural Casa de las Bombas. Pamela, te cedo el micrófono, bienvenida. Gracias, Lili, bueno, pues, pues bien, ella es la responsable de la oficina de divulgación de la ciencia y las humanidades, y ella es la encargada de traer estas pláticas aquí al Centro Cultural Casa de las Bombas. Lili, muchas gracias, y claro que nuestro programa del día de hoy se engalana con la doctora Julieta Fierro Gozman, quien nos va a presentar el día de hoy una plática muy interesante, La Luz de las Estrellas. Y para conocer un poquito más acerca de ella, les vamos a dar una breve semblanza. Ella es investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias. Ocupa la silla vigésimo quinta de la Academia Mexicana de la Lengua y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el máximo nivel. Ella también se dedica a la divulgación de la ciencia, por si no lo sabían. Ha trabajado para exposiciones en museos, ha escrito libros, artículos, participa en programas de radio y televisión, diseña talleres de ciencia y, pues, nos dicta conferencias también, etcétera, etcétera. Ha recibido numerosos galardones nacionales e internacionales, como el premio Kalinga de la UNESCO, el Club Roberts y las Medallas Primorovic, la Academia, la de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la Benito Juárez y la Omecihuatl, Laboratorios Sociedades Astronomias, actualmente su nombre. Es un honor para nosotros recibir a la doctora Julieta Fierro. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Les cedo al micrófono el escenario virtual es todo suyo. Muchísimas gracias. Pues, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí con nosotras. Pues, estoy muy feliz de pasar un rato pensando en las estrellas como ustedes, con ustedes, perdón. Bueno, pues, yo soy Julieta Fierro. Trabajo, como ya mencionaron, en el Instituto de Astronomía de la UNA. Y ahí está mi correo electrónico, es julieta.unam.mx. Lo voy a repetir, julieta.unam.mx. Mi página es un desastre de título, pero si me escriben a ese correo, yo les mando la liga. Y ahí hay un libro de astronomía para niños, por ejemplo, que está perfectamente en línea. Y si tienen preguntas, me las pueden hacer por mi página, en fin. Perdón, por mi correo. Siempre estoy dispuesta a conversar con los niños y a saber qué piensan y qué les gusta. Bueno, les quiero agradecer muchísimo a la Academia Mexicana de Ciencias por organizar estos eventos desde hace tantísimos años. De invitarme, por supuesto, porque también eso es fantástico. Y desde luego a la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues yo les voy a platicar sobre los astros. Sobre lo que vemos en el cielo. Cuando vemos en la noche el cielo, pues vemos puntitos de luz. Y todos parecen como diamantitos. Algunos se ven un poquito más azulitos, otros más blancos, pero en general se ven todos del mismo color. ¿Y será que no tienen colores las estrellas? Claro que los tienen. Pero cuando nuestro ojo recibe poquita luz, no ve los colores. Por ejemplo, ahí están unas flores en su casa y se ven los colores brillantes. Pero si se pone oscuro, ya los colores no se ven así de brillantes. Y justamente los astrónomos hacen trampita para ver las cosas más brillantes. Toda la luz entra por nuestro ojo. Me voy a poner mi lamparita para que vean mi pupila. ¿Dónde está mi lamparita? Aquí tengo una lamparita y les voy a echar brillo a mi pupila. Y la pupila es la parte negra del ojo. Y como ven, es bien pequeñita. Y por ahí entra toda la luz. Y como capturamos muy poquita luz de las estrellas, las vemos todas del mismo color. Pero incluso se puede ampliar nuestra pupila cuando está muy oscuro y vemos mejor las cosas. Muchos animales tienen pupilas gigantes para poder ver en la noche. Pero los astrónomos lo que hacemos es inventarnos unas pupilas gigantes, que son los telescopios. Y son como embudos gigantes para captar más luz. Y entonces sí, con los telescopios podemos ver el cielo y sus colores. Incluso tenemos telescopios en el espacio, como el telescopio espacial. Y ahora vamos a poner el telescopio James Webb para poder ver el detalle de los astros. Y claro, con la astronomía sí podemos ver los colores. Y resulta que, por ejemplo, las estrellas más azules son las más calientes. Y las rojas las más frías. Si ustedes ven la hornilla de su horno eléctrico, si tienen una en su casa, pues van a ver que cuando se ha apagado está gris. Pero si se calienta se empieza a poner más rojo y luego naranja. Entre más caliente, más naranja. Pues las estrellas están más calientes que las hornillas. Y por eso ponen hasta azules, las más brillantes. Ahora, de más estrellas, se han descubierto planetas. Al principio se estudiaron las nebulosas. Las nebulosas se sabía que eran lugares donde nacen las estrellas. Estrellas, porque toda la materia de la nube se une y puede formar estrellas nuevas. Pero adentro de esa nube, además de estrellas nuevas, están estas bolitas raras. Y resulta que esas bolitas raras son sistemas solares en formación. Casi toda la materia forma la estrella y sobra materia que está dando vueltas. ¿Y qué creen que le pasa a la materia cuando da vueltas? Pues me quité mi suéter. Y si yo me pongo a dar vueltas por aquí, pues mi suéter se aplana, ¿verdad? Pues resulta que las nubes que giran alrededor de las estrellas, giran rápido y se aplana. Y por eso cuando se juntan estas partículas de las nubes para formar planetas, también los planetas tienen un sistema planado. Por eso todos los planetas del sistema solar se muevan alrededor del mismo plano y también los de las otras estrellas. Ahora, resulta que todos los planetas que hemos descubierto son redondos. ¿Y por qué será que la luna es redonda, la Tierra es redonda, el Sol es redondo? Pues nos podemos imaginar estos mundos como una enorme pelota de ligas, donde la gravedad y no las ligas nos jala hacia el centro. Todos nosotros en la Tierra, estemos donde estemos, nos vemos atraídos hacia el centro de la pelota, incluso este perrito, ¿verdad? Así es que nos podemos imaginar que la fuerza de gravedad, la que hace que nos caigamos, jala a todo hacia el centro y por eso los mundos que tienen mucha materia se hacen esferas. Nosotros no, porque no tenemos tanta materia como la luna y el Sol, pero si fuéramos gordisísimos como Júpiter, claro que seríamos esferas. Hay incluso una estrella que se llama Cervantes, que es un señor que escribió un libro que se llama El Quijote. Y en su honor a sus cuatro planetas que se descubrieron, se llaman Dulcinea, Rocinante, Quijote y Sancho. Y Sancho tiene anillos, y Rocinante y Quijote tienen agua y tienen atmósfera, como la Tierra. Ahora, ¿por qué dan vuelta los objetos alrededor de otro y no se caen? Por ejemplo, ¿por qué será que la luna también siente que la Tierra la jala y no se cae a la Tierra? Bueno, para eso vamos a hacer este experimento. Aquí tengo una tabla de madera y le amarré unos listones y le voy a poner encima esta tablita con mis tarjetas. Ay, se está suelta. Entonces, la Tierra jala a ese tarjetero, ¿verdad? Espero que te hace, me voy lejos y le doy vueltas. Pues mientras está dando vueltas, no se cae, ¿verdad? Porque está dando vueltas. Así es que, ¿por qué no se cae la luna a la Tierra? Porque la Tierra la jala, pero como está dando vueltas, no se cae. ¿Y por qué los planetas no se caen al Sol? Pues como están dando vueltas, no se caen al Sol. Así es que los planetas giran en torno de las estrellas, porque las estrellas los jalan, pero ellos se mueven bien rápido. ¿Y cómo descubrimos los nuevos planetas? Pues viendo cómo dos objetos celestes, como dos estrellas, o una estrella y un planeta, giran, o dos planetas también giran uno en torno del otro. Y para eso traje unas plastilinas. Aquí hay dos bolitas de plastilina iguales. Y vamos a suponer que esta varita es la fuerza de gravedad que mantiene unidas a las estrellas. Así como la fuerza de gravedad mantiene unida a la Tierra y a la Luna o al sistema solar. Y miren cómo gira una estrella alrededor de la otra. Una gira alrededor de la otra a través del centro de las dos, porque las dos son iguales. Pero ahora vamos a suponer que un objeto es más grande que el otro. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, vamos a suponer que esta es una estrella azul grandísima. Una estrella azul grandísima. Y aquí está la estrellita roja. Ahora ya no giran igual. Ahora van a girar más cerca de la estrella más pesada. ¿Cómo lo equilibraré? Sí, ya se pasa. Giran uno alrededor de la otra, pero ahora más cerca de la estrella más grande. Pero como ven, una estrella pasa delante de la otra. Se eclipsan. Así es que ahorita no veo más que una estrella y luego veo las dos y luego solo veo una y luego las dos. Y qué tal si una de las estrellas tuviera un anillo grandísimo, como Saturno. Pues entonces, la estrella giraría y el planeta también, pero el planeta taparía a la luz de la estrella. Y así podría descubrir los anillos de ese mundo. Y justo eso es lo que hacen los astrónomos. Así de fácil. Ven como una estrella solita va derechita porque no tiene compañera. Pero si una la jala a la otra mientras van avanzando, tiene un movimiento ondulatorio. Y eso nos dice, ja, 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 esa estrella tiene un compañero. Y después construimos un telescopio que se llama Kepler. Y Kepler observa cómo los planetas pasan adelante de sus estrellas. Por ejemplo, esta estrella que se parece al sol, tiene un planetita que pasa adelante de la estrella y se chupa parte de la luz de la estrella. Si tiene atmósfera, se chupa parte de la luz. Si tiene un agua, también se chupa parte de la luz. Y por supuesto, el mundo sólido también se chupa parte de la luz. Así es que viendo qué tanta luz se chupa, podemos saber que ahí hay un mundo. Y si tiene anillos, pues también. Porque los anillos van chupándose parte de la luz de la estrella. ¿Qué creencia ha descubierto un Saturno que es 200 veces más grande que el nuestro? Si nuestro Saturno fuera de este tamaño, ese Saturno sería grandisísimo. Así es que hay mundos de todos tipos. Y aunque no lo crean, en México también se han descubierto nuevos planetas. Hasta ahora se han descubierto 4.000 planetas fuera del sistema solar. Pero en México, en Baja California, en un lugar muy alto, donde la atmósfera es bien delgadita. Y casi nunca se nubla en la noche. Y además, ahí no hay luces de las ciudades. Todas las ciudades cercanas ponen como paraguitas encima de sus focos para que la luz no ilumine al cielo y el cielo pueda estar muy oscura. Esto se llama la ley del cielo. Proteger los cielos oscuros en nuestro observatorio. Cuando uno está ahí arriba en la sierra, de un lado se ve el mar de Cortés y del otro, el Océano Pacífico. Y ahí hay un telescopio en honor de Saint-Exupéry, la persona que escribió el Cuento del Principito. Y este telescopio es un robot. Observa todas las noches las estrellas más cercanas a la Tierra. Y las mujeres que lo manejan han descubierto nuevos mundos alrededor de otras estrellas. Así es que si ustedes son científicos y algún día trabajan con nosotros, pueden descubrir nuevos mundos. Bueno, además los astrónomos de planetas quieren saber otras cosas, como las galaxias. Como les decían, se han descubierto 4.000 mundos. ¿Y por qué nos interesan? Porque imagínense que alguno de estos mundos tuviera extraterrestres. Pues sería padrísimo poder platicar con un extraterrestre. Ahora, todavía no los hemos encontrado, pero los estamos buscando. Imagínense que en lugar de que yo les estoy a dar una conferencia que fuera un ser de otro planeta, pues estaría súper interesante. Tenían tantísimas preguntas que ni en todo el día, ni en muchos días acabaríamos de contestar. Bueno, pues además de planetas se encuentran nubes de gas y de polvo donde nacen las nuevas estrellas. Por ejemplo, esta nube que se ve como roja, en realidad no la estamos viendo con la luz que siempre vemos, sino con luz infrarroja. Además de sentir la radiación con estos ojos, si frotamos las manos, pero fuertísimo, flótenlas, 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 lo más, más fuerte que puedan. Y si se las acercan a su cara, sin tocar la cara, van a sentir calientito, porque la radiación del calor pasa hasta su casa. Otra vez, miren, nada más las acercan y se siente el calocito. Esa es radiación infrarroja. Pero hay instrumentos que nos dejan ver esa radiación. Y esta es una nube que emite esa radiación. Se llama de cabeza de caballo. Con luz visible se ve así, pero con luz infrarroja se ve así. O sea que el universo lo podemos ver de diferentes maneras dependiendo cómo lo veamos. Y también se han descubierto estrellas que eran como el sol, pero ya se están muriendo. Y les voy a decir cómo es eso. Aquí tengo un globo. A ver si traje mi... Bueno, no traje lo que tenía que traer. Las estrellas, el sol está infladito, es un hundo de gas. Pero cuando empiece a envejecer, se va a inflar, 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 inflar. Y toda esa atmósfera se va a desprender. Y solo va a quedar el núcleo del sol con este envolvente que va avanzando por el espacio. Para que esto le pase al sol, faltan 4.500 millones de años. O sea que no hay que preocuparnos de que se acabe el sol mañana ni pasado. Faltan 4.500 millones de años. Y las estrellas más grandes es que todas explotan y avientan toda su materia al espacio. Ahora las estrellas no están así nada más regadas, forman galaxias. Aquí hay una galaxia que tiene 100.000 millones de estrellas. Se parece a la galaxia donde nosotros vivimos que se llama la Vía Láctea. Y que también tiene 100.000 millones de estrellas. Y las partecitas rojas son estas nubes donde están naciendo estrellas nuevas. Es decir, las estrellas se forman en nubes de gas y de polvo. Ahora, ¿cómo sabemos estas cosas? Pues podemos sacarle fotos a las estrellas. Pero hacemos algo más importante. Tomamos su luz y la descomponemos en colores. Ahí ven el detergente de la cocina de su casa. Y ven que lo descompuse la luz del sol que iba entrando en colores. Lo mismo puedo hacer con un disco de estos que, por ejemplo, aquí ven la luz del techo de mi comedor. Y ven como yo también descompuse la luz del techo en colores. Y cada fuente de luz, el techo, el sol, 30 arcoíris diferentes. Que también es diferente al de mi lamparita. Entonces, cada fuente de luz produce un arcoíris diferente. Depende, ¿cuál se llama espectro de los astrónomos? Depende de qué están hechos los objetos, de qué calientes están, de qué tan compactos están y de a qué velocidad se mueven. Así es que viendo los colores que producen las estrellas y los comparamos con los colores que produce el sol o mi lámpara o la estufa o mi lamparita, puedo saber a qué temperatura están las estrellas, qué tan rápido se mueven y de qué están hechas. Por ejemplo, aquí se ve el arcoíris dividido en colores de una nube donde nacen estrellas nuevas. Y para poder ver mejor los colores de los astros se usan filtros. Seguramente se han acercado a la televisión y si acercan mucho van a ver que se puede ver porque tiene cuadritos verdes, azules y rojos. Pues mezclando esos colores se producen todos los demás colores. Déjenme regresarme. Entonces los astrónomos para ver mejor los colores usamos filtros. Por ejemplo, aquí voy a poner un filtro rojo y ustedes me ven diferente, ¿verdad? Me ven casi, casi blanco y negro. En cambio, si pongo un filtro azul, pues me veo bien distinta también. Es decir, los astrónomos, si queremos resaltar los colores de los objetos, ponemos filtros de colores y así podemos hacer imágenes más bonitas de los astros. Y por eso las imágenes astronómicas son tan lindas. Por ejemplo, aquí se puso un filtro azul para ver las galaxias más azules y uno amarillo para ver las estrellas menos calientes. Ahora, fíjense que hay una cosa increíble que también ha descubierto los astrónomos. Podemos medir la velocidad de las galaxias, estas que tienen 100 mil millones de estrellas. Y resulta que todas, todas, todas se están alejando unas de otras. Si esta bola fuera todas las galaxias del universo, cada vez el universo se está inflando, 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 inflando. Y podemos medir qué tan rápido se está inflando y por eso podemos conocer su edad. Y podemos saber que el universo estuvo todo junto hace 13 mil 800 millones de años. Es más, si el universo dejara de inflarse, se caería. Ya no podía existir. Así es que para que exista nuestro universo, se tiene que estar inflando, 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 porque si no, se colapsaría. Pues así, viendo qué tanto se infla, podemos saber su edad. Y sabemos que tiene 13 mil 800 millones de años de edad. Y para checar que no nos estamos equivocando, podemos medir la edad de las estrellas. Y no hay ni una sola estrella que sea más vieja que 13 mil 800 millones de años. Así es que tenemos, pensamos que teníamos parte de razón, que sí estamos bien en lo que pensamos. Así es que cada galaxia se aleja de las demás. Y resulta que estas galaxias grandes como la nuestra, se forman porque se juntan muchas galaxias pequeñitas y cada vez van creciendo más y más. Bueno, si quieren, les cuento otra cosa mientras salen las preguntas. Sí, doctora. ¿Qué nos quiere contar? Que en la ciencia no existe la verdad. Por ejemplo, vamos a suponer que yo les enseño esto rapidísimo y les digo a ver qué es. Ustedes dirán, no, ya velo, vamos a ver qué es. Lo abro. Les digo a ver, ¿para qué serán esas pastillitas? Pues me van a decir, tampoco sé si no nos dejas probarlas. No sabemos para qué sirven. Además, no nos van a hacer leer las instrucciones ni nos deben quedar unos remedios mágicos. Bueno, pues los científicos así estamos como a ciegas. Sentimos que nos faltan sentidos y herramientas para estudiar la naturaleza. Y nos falta tanto por descubrir y tanto por entender que la ciencia nunca se acaba. Es más, nos equivocamos y tenemos que volver a empezar y aprender y descubrir cosas nuevas. Y nos vuelvemos a equivocar y volvemos a empezar y volvemos a entender cosas que descubrir. Así es que si se dedican a ser científicos, siempre van a tener trabajo. Mientras les explico por qué la luna siempre le da la misma cara a la tierra. ¡Fabuloso! Entonces vamos a poner aquí con mi bolita de plastilina a la tierra. Entonces vamos a suponer que esta muñequita de aquí es la luna. Y que ustedes son las estrellas. Entonces si la luna da vueltas así, pues siempre le vemos la misma cara. En cambio, si la luna se mueve así, a veces le vemos un lado y luego la parte de adelante y luego el otro lado y la espalda. Es decir, si gira la luna sobre su eje, la vemos toda. En cambio, si da vueltas así, pues siempre le vamos a ver la misma cara. Ahora, ¿cómo es el movimiento de la luna alrededor de la tierra? Pues vamos a suponer que esta pelotita de plastilina fuera la tierra y que la muñequita fuera la luna. Resulta que se mueve así. Va girando y va dando vueltas al mismo tiempo. Entonces la tierra siempre, siempre le ve una sola cara a la luna. En cambio, ustedes que son las estrellas, pues si ven el lado de la luna y ven su espalda y ven la otra mitad y ven el frente. Así es que como la luna gira al mismo tiempo que da vueltas, las estrellas sí pueden ver todos sus lados, pero la tierra no. Y por eso ahora queremos ir a explorar la luna para ver el otro lado y ver qué misterios guardan. Por lo pronto se ha encontrado agua en la luna. Así es que los astronautas van a poder ir ahí a pasear. Además, se están ensayando para ir a vivir allá. Y con la poquita tierra de la luna que hay en la tierra, que trajeron los astronautas, se está haciendo tierra artificial que es igualita a la luna. Y ya pudieron sembrar y crecer rábanos. Así es que al menos los astronautas cuando vayan a la luna van a poder comer rábanos. Entonces les voy a platicar otra cosa. Qué linda. ¿Qué hacen los científicos para ser felices? Pues les voy a contar. Primero descubren que la felicidad pasa. Yo ahorita estoy muy contenta de estar con ustedes. Y las organizadoras están un poco preocupadas, pero están contentas que yo les esté platicando. Pero al rato los problemas de la vida van a hacer que ya no estemos tan contentos. Así es que la felicidad siempre se tiene que estar buscando y buscando y buscando porque se acaban. Pero también depende con quién nos comparemos. Por ejemplo, vamos a suponer que a Pamela yo le regalo estos chocolates. Pues Pamela va a estar bien, bien, bien contenta. Pero qué tal si ahora algunos de ustedes les regalo esta cajota de chocolates deliciosos. Pues Pamela ya va a estar más triste, ¿verdad? Ya veo que se le escurren las lagrimitas porque ¿por qué no le tocó a ella la cajota de chocolates? Y si estos chocolates tan chiquitos, ¿por qué? Pero qué tal si Lili es un poquito presumida y además se siente tan, tan bonita. Le regalo este chocolatito horribilante que me regalaron gratis en la calle. Pues ya Pamela va a decir, ah, pues digo, qué suerte tuve porque me tocaron al menos tres chocolates. Así es que, ¿saben qué? Mejor no estarse comparando con los demás. Mejor no estarse comparando que a él lo te tocó esto y a mí no me tocó. Mejor estar contentos con los que nos tocan. Y ahorita que estamos pensando en el universo, pues está más paz. Pero ¿qué más produce felicidad? Pues la familia porque nos protege y también los amigos. Estar con los amigos nos hace reír, divertirnos, aunque sea así a distancia, pero ya cuando haya vacuna ya vamos a poder volver a estar con los amigos. Pero también el trabajo nos hace felices. Así es que los científicos tenemos un trabajo bien interesante y eso nos hace felices. Y despertarnos contentos para ir a trabajar y dormirnos contentos. Ahora ustedes dirán, bueno, pero yo, ¿cómo sé que puedo ser científico o no? No se me ocurre cómo voy a hacer para saber de las estrellas y cómo le voy a hacer para entender los misterios del universo. Pues para eso hay que tener la mente creativa, es decir, inventar cosas nuevas. Y para ser inventores, siempre, basta que se consiga un clip o varios clips. Varios clips. Y todas las semanas, el mismo día, a la misma hora, durante toda, toda, toda su vida, tienen que inventar qué hacer con un clip. Y claro, los primeros días me van a decir, ay, qué fácil, hice un broche para el pelo, y me hice unas aretes, o hice una cadena. Pero poco a poco van a decir, ay, ¿y ahora qué se me va a ocurrir qué hacer con el clip? Ya se me acabaron todas las ideas. Pero su cerebro van a ver que solito se pone a pensar. Y cada semana, cuando ya se venga el día de vencer y qué voy a hacer con el clip, la idea les va a llegar. Y van a ver cómo su mente trabaja sola y es creativa. Así es que ustedes pueden inventar muchas cosas si practican a inventar qué hacer con un clip cada semana, el mismo día a la misma hora. Los niños me pueden escribir, julieta.astro.unam.mx Y yo les voy a dar el número de mi página. Y ustedes ya lo tienen porque tienen la presentación. Y en mi página hay un libro de astronomía para niños, y hay videítos. Y bueno, pues, si tienen preguntas, háganmela. Yo sí tengo una pregunta. Yo sí tengo una pregunta. ¿Para niña Pamela? ¿Usted había mencionado que para el... Ay, se me olvidó el nombre del planeta. Que se iba a diluir en 4.5 millones de años. El sol, 4.500 millones de años. El sol, el sol, el sol. ¿Y la luna? Ah, no. Pues, la tierra y la luna, cuando el sol sea grande, se van a fundir. Y todos los planetas también. Y todo se va a ir al espacio. Y esa materia que ahora forma parte del sistema solar, se va a mezclar con otra nube del espacio para dar origen a otras estrellas. Y así todo se va a reciclar. Antes del sol, hubo millones de generaciones estelares. Todas formaron estrellas, formaron nuevos elementos químicos. Después se inflaron y arrojaron su materia al espacio. Y esta materia se mezcló con otra nube. Formaron nuevos elementos. Se murieron. Lanzaron su materia al espacio. Y así cada vez más y más y más. Cada átomo de tu cuerpo, cada carbono, nitrógeno, oxígeno, estuvo dentro de una estrella. Así es que si las personas que más quieren dicen que vienes de las estrellas, no te están engañando. Es verdad. Todos tus átomos estuvieron dentro de una estrella alguna vez. Muchas gracias, doctora. De nada. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que ha sido un gusto tenerle aquí. Fue un gusto. Ya saben que siempre estoy feliz. Gracias a ustedes, Lili. Gracias por haberme contactado desde hace tanto tiempo. Gracias, Pamela. Gracias por preparar el video, por leer bien mi currículum. Les agradezco mucho y que la vida la trate bien. Que pronto se acabe este encierro. Y mientras dure, seguimos viendo sus videos por internet. Felicidades. Gracias, doctora. Un abrazo, un beso fuerte. Muchas gracias a nuestra reconocida astrónoma y divulgadora de la ciencia, la doctora Julieta Fierro Grossman, que nos presentó una charla tan divertida y tan lúdica. Doctora, le agradecemos este tema tan interesante. Y, pues, bueno, de nuestra parte no nos queda más que agradecerles. Y, pues, bueno, la plática va a estar circulando por internet. No la dejen de ver. Si tienen algunos comentarios, como ya les dijo la doctora, envíenolos a Feria de Ciencias o Casa de las Bombas para que se las podamos hacer llegar a la doctora y se las puedan responder. Bueno, pues, de mi parte no me resta nada más que agradecerle a la doctora Julieta Fierro, a Lili, a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria y a la Academia Mexicana de Ciencias por estas pláticas tan interesantes. Muchas gracias a nuestro público. Los esperamos este sábado a las 12 del día. No lo olviden. Gracias, Lili. Gracias, doctora. Gracias. Nos vemos. Gracias.